¿Cómo estar amigos? ¿Qué creen? El día de hoy vamos a hacer un video acerca sobre el anticongelante. Vamos a saber si es bueno o es malo. También vamos a saber cuáles son los colores del anticongelante porque rojos, amarillos, verdes, morados, azules. Entonces, el día de hoy venimos aquí a la tienda de AutoZone para que nos ayuden, nos asesoren y nos digan exactamente para qué sirve cada color y cómo lo podemos utilizar. Así que si te interesa, por favor te recomiendo que te quedes hasta el final de este video que créeme que realmente vale la pena. Sin más que decir, ¡vámonos con la intro! ¿Qué tal? Asgard, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí a AutoZone y mostrar algunos de tus productos acerca sobre las diferencias de los colores, las marcas, beneficios. Entonces, pues queremos hacerte unas pequeñas preguntas, no sé si se puede. Lo que tú necesites también, parece que estamos para ayudarte. Ok, bueno, pues mira, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Qué es bueno o qué es mejor? ¿Si agua o anticongelante desde tu punto de vista? No es que sea bueno. Lo que lleva el vehículo es un anticongelante. ¿Por qué? Porque trabaja a base de unos químicos y aditivos que van para el sistema de enfriamiento. Si tú pones agua, puedes provocar daños a lo que viene siendo tu equipo automotor. Ok, bueno, yo he escuchado muchas veces que antes, los coches de antes, bueno, los más viejitos, no era necesario el anticongelante. No sé si era verdad o la gente no quería gastar en eso. Era verdad. ¿Por qué? Porque antes eran unas máquinas simples, no llevaban un uso, un mantenimiento que ya vienes trabajando ahora, que son equipos electrónicos, que llevan estática, que también trabajan en otro tipo de compresión, van evolucionando y obviamente tú también debes ir evolucionando el equipo automotor. Ok, entonces sí o sí es mejor el anticongelante. Es anticongelante. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si uso agua y qué piezas es lo que pasó a afectar? Es lo que te estaba explicando hace ratito. El uso del anticongelante, precisamente eso te dice lo que es un anticongelante, ¿no? Es que no se te congele el sistema de enfriamiento y que no se te tape o no se produzca esa corrosión. Al ocupar tu agua, te va a correr tu sistema de enfriamiento, se te va a tapar, se va a oxidar y te va a provocar daños en múltiples partes del vehículo. Ok, sí, incluso hasta que se te quede pegado el termostato, ¿no? Puede ser tu termostato, puede ser tu bomba de agua, tu sistema calorífico, mangueras, inclusive se te puede reventar el mismo depósito porque al encerrar se tapan mangueras y explota el depósito o se puede cuartear. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿por qué hay tantos, o sea, colores, marcas diferentes? ¿Por qué hay tantos? Mira, te explico lo que viene siendo un anticongelante. Ok. Un anticongelante se divide por degradación. Ok. Hay concentraciones. Aquí podemos ver un anticongelante que trae un 97% de concentración total, aquí tenemos un 70%, un 66%, un 50%, hasta un 35% y un 33%. Ok. ¿A qué va eso? Es por el tipo de enfriamiento que tú le debes de dar a tu equipo automotor. Este, por ejemplo, este se le conoce como un uso, este lo tienes que rebajar para que te pueda trabajar, si no sea muy frío para tu sistema. Y este es un uso directo, varian en la cantidad de grados, tanto en temperatura caliente como en frío. Ok, entonces digamos que este, ¿lo puedes sacar un poquito? Sí. Este puede ir hasta los menos 7 grados y se empieza a congelar. Exactamente. Y este hasta los 121 en caliente. Ok. Y uno totalmente puro, que viene dando menos 37 grados y 129. Ok. Eso también va a ser por tu vehículo, dependiendo qué tanto lo que necesites. Sí, lo que nos pide el fabricante. Así es, exactamente. Ok. La otra pregunta sería, ¿cómo puedo saber qué anticongelante es el que lleva mi coche? Ah, mira, aquí por ejemplo las empresas ya nos lo simplifican un poco más. Ok. Porque anteriormente los primos anticongelantes que se trabajaban eran verdes, eran un uso directo. Ok. Se le dice listo para usarse, se mete directamente. Aquí por ejemplo, aquí ya nuestro fabricante ya nos lo especifica. Hay un color azul, que ya lo trae lo que viene siendo marcas Nissan. Ok. Aquí un rosa, no lo ocupa por ejemplo Volkswagen, Audi, Seat, Toyota, que es la misma gama. Ok. Aquí tenemos este otro tipo de anticongelante, que es para equipos europeos. Ok. Es para mismos carros, pero europeos. Ok. Los importados vienen siendo Suzuki, Mitsubishi, Kia, Hyundai. Inclusive aquí también tenemos otro, que se le conoce como Dex School. Dex School. Es una aprobación que viene de General Motors, General Motors, Chevrolet, todos los carros de GM. Vienen con este color, que es naranja, es un, es, trae aceites e hidratantes, para que le den un mejor uso al vehículo. Ok. Entonces sí, pues como tal hay diferentes, ¿no? Hay diferentes cosas. Para cada marca, modelo. Bueno, no tanto el modelo, sino la marca, ¿no? El fabricante. La marca, el fabricante y hay veces que sí varía el modelo. También, porque los primeros Volkswagen no trabajan con anticongelante rosa. Esto se empezó a ver a partir de los años 2008, 2009, que empezaron a haber más tipos de anticongelante. Sí, me imagino que es el que mejor les funcionó y dijeron, ahí sí, de plano, ahí se queda, ¿no? Ajá. Es por los aditivos con los que conllevan cada anticongelante. Y es a la degradación en la que trabajan. Un Nissan trabaja un 33% de degradación de anticongelante y un Volkswagen es más caliente su temperatura inicial con los termostatos y los sensores de temperatura. Y aquí, por ejemplo, los europeos también trabajan al mismo rango de un 50%. Ok. Entonces digamos que las máquinas de los Volkswagen, digamos, son más calientes. Exactamente. Y es por eso que se le mete en este tipo para que no evapore. Para que no se evapore y no tengas un desperfecto. Ok, ok. Va. La siguiente pregunta sería, ¿el anticongelante afecta en el consumo del combustible? Es decir que yo le echo agua o anticongelante y sí me afecta. Así es. ¿En qué me afecta? Sí. Por ejemplo, un motor caliente obviamente se forza más. Ok. Si tú ocupas agua se va a evaporar más rápido. ¿Por qué? Porque carece de los minerales, aditivos o aceites hidratantes que trae para lubricar tu sistema de enfriamiento. Entonces al estarse forzando la máquina se evapora y la máquina empieza a forzarse lo que te va a hacer más consumo de combustible. Cuando tú tienes tu máquina con un refrigerante, que es como debe de llevarse, que es un sistema completo, se va a tener menos desgaste o se va a tener una temperatura menor de calentamiento. Ok, entonces sí de plano así este. Es anticongelante. Sí, porque si no así. Anticongelante. Por lo mismo de que se calienta, se forza la máquina. Así es. Y la podemos dañar, ¿no? No, inclusive también puedes tener un desperfecto, ¿no? El agua como no es agua tal cual, el agua va a tener un punto de ebullición más rápido o menor, vamos a decirle así. Y, por ejemplo, ahí es cuando les llega pasando, se sobrecalienta la máquina, se les torza cabezas y pues ya es... Sí, pues se desviela, ¿no? Exactamente, ya tienes una desviela, un ajuste, un medio ajuste. Sí, ¿no? Y es una lanota porque... Sí, sí, por evitarte el gasto a lo mejor de 285 pesos, es un ajuste de 8 mil, 9 mil pesos. Sí, sí me ha pasado. Otra pregunta sería, ¿es lo mismo el anticongelante y el refrigerante o qué diferencias hay? Es lo mismo, de hecho va hermanado a lo que es un anticongelante o refrigerante. Es lo que te comentaba hace ratito, anticongelante, se le da el nombre para evitar el congelamiento en tu radiador o en tu sistema de enfriamiento, que se saturen las venas del radiador o se tape. Y también es irrefrigerante, ¿por qué? Porque lleva los aditivos que te comentaba hace rato. Para mantener frío. Para mantener frío el sistema, hidratado y que no tengas esa oxidación. Ok, entonces van de la mano, ¿no? Van de la mano. Refrigerante y anticongelante. Anticongelante. Tienen, digamos, diferentes funciones, pero hacen... Diferentes significados, pero van hermanados para el funcionamiento. Ok. ¿Qué pasa si alguien vive en un clima frío? ¿Cuál es el que debe de usar? Ok. Si vives en un clima frío, es ahí donde íbamos a las degradaciones. Ok. Cuando vives en un clima frío, necesitamos que el vehículo caliente más rápido. Entonces le pondríamos un anticongelante con menor degradación, un 33%, para que empiece a calentar más rápido. Ok. Y si vives en un clima, a su vez, a la inversa, debes de tener uno que tenga mayor concentración, para que tengas protección en tu vehículo. Ok. ¿Qué test es? En este caso es un 95%. Es un 97%. Se le dice una concentración total. Cuando te voy a decir, pues ya lo tienes que ir degradando, porque si no, sobresaturas tu sistema de... Y por decir, ¿esos trabajan todavía diluidos con agua o ya va directo? Hay que diluirlos con agua. Tus anticongelantes, que son uso directo, son del 33%, 35% y 50%. Ok. De ahí para arriba ya es diluido. Cuando es 70% o 97% lo tienes que diluir. Ok. ¿Y ahí cuánto se dilúe? ¿El 50% o 50%? Ah, el 50%. Ok. Entonces, digamos, un litro de anticongelante y un litro de agua. A ver, así es. Ok. Así es. ¿Qué pasa si yo te dijera que me llevo, en este caso, uno económico y uno caro? Por ejemplo, ¿me va a durar más? ¿Se va a degradar más rápido? Bueno, aquí tienes la opción de las marcas, el prestigio de marcas. Ok. El prestigio de marcas y también la calidad de manufactura del producto. Aquí tenemos un anticongelante. No porque sea económico quiere decir que sea malo. Que no sirva. Ok. Pero no te va a dar el mismo enfriamiento. Este es un 33% uso directo. Te va a aguantar hasta 2 grados en frío. En frío. Y en caliente 120. Y este, por ejemplo, este es una marca ya más profesional. Este te va a dar 20 grados en frío y 126. Ok. Entonces, quiere decir que este se va a evaporar mayormente. Ok. Entonces, no son malos, no son malos los aditivos o anticongelantes. Pero sí, dependiendo de la calidad del producto, es el enfriamiento que tienes. Sí, solo que se deteriora más rápido. Exactamente. Ya tienes mayor desgaste de uno a otro. Por ejemplo, este con el uso se va a empezar a hacer blanquecino tipo agua. ¿Por qué? Porque se va a estar evaporando. Sí. Y este cuando ya tienes un anticongelante de mayor calidad, te va a dar mayor protección y mayor durabilidad. Ok. Entonces, de plano, esa es una gran diferencia, ¿no? Sí. O sea, te va a durar lo mismo, pero puede que tengas que cambiarlo, no sé. Dos veces y este nada más uno. Ok. Y, por ejemplo, ¿cada cuándo se debe de hacer el cambio de anticongelante? Lo recomendado en tu sistema de enfriamiento con un buen uso sería una vez al año. ¿Una vez al año? Una vez al año. ¿Una vez al año? Profesional, es con mecánicos. Nosotros te podemos referir con un mecánico que te haga el trabajo. Todos los compañeros están aptos o capacitados para explicarte esto del sistema de enfriamiento. Pero ya para canalizarte con un mecánico, nosotros te podemos hacer, este, darte un seguimiento y, este, llevarte o hablarle a un mecánico que te dé un presupuesto y que se ponga tus órdenes para que te haga el cambio de tu sistema. Ah, ok. Y, bueno, sí, entonces aquí nada más dan la información, todo esto y ya... Exactamente, te orientamos y ya el servicio sí ya es, este, externo a nosotros. Ok, pero pues igual nos pueden proporcionar que es esto un mecánico. Sí, te canalizamos con mecánicos que sepamos que te van a hacer un buen trabajo y que no te van a hacer lo que luego te pasa, ¿no? En las calles que no sabes a dónde vas y, pues, en vez de ayudarte te perjudican. Sí, te perjudican. Exactamente. Ok. Y ya la última pregunta es, ¿no hay un anticongelante que sea mejor? O sea, que tenga más aditivos, más, ¿cómo te diré? O sea, más cosas que sean muchísimo mejor. O sea, que digas, me voy a llevar este porque este es el mejor de todos. Ah, ok. Sí. Mira, es lo que yo te comentaba, ¿no? En cuestión a marcas. Hay muchas marcas en el mercado, pero, por ejemplo, aquí sí tienen una especificación. Es lo que yo te decía. O sea, hay que checar lo que es el enfriamiento. Ok. Y hay que checar, por ejemplo, aquí, los grados centígrados y la protección de corrosión que te cumpla o te exceda. Y aquí, por ejemplo, te vienen especificados todo lo que te pueda hacer un anticongelante. Pero sí, entre marcas y marcas hay mucha competencia, pero sí hay marcas de prestigio que te van a dar un mejor servicio que otras. Ok. Y por decir, ¿yo puedo ponerle a mi coche cualquier anticongelante o tiene que ser de ley el que me indica el fabricante? El que te viene indicando tu fabricante es el que debes de llevar. Ok. Bueno, porque es que yo he visto muchas marcas multifacéticas, pero sí en la degradación que es la que especifica el fabricante. ¿Por qué? Porque muchas veces ponen otro anticongelante. Es lo mismo en aceites. Ponen otra degradación y no le dan el mismo funcionamiento. O, por ejemplo, un Volkswagen trabaja un 50% de degradación. Ok. Y también tenemos mezclas híbridas. Este anticongelante es de molécula inteligente. Este se puede hacerle el color de que tú se lo agregues. Si tienes un litro de rosa, se lo echas y se va a hacer rosa. Ok. Pero la degradación es menor. Entonces te va a consumir más rápido. Te va a funcionar, pues te va a consumir más rápido y puedes tener ese sobrecalentamiento en tu equipo automotor. Ok. Entonces, si de plano es el que nos indica el fabricante. El que nos indica el fabricante. Sí, porque he escuchado mucho de que, oye, mi carro se calienta un buen y le meten el anticongelante, el que tal vez este... El que creemos. O sea, el que creemos o el que hasta por el color. Es que dicen que el rosa es el mejor, ¿no? O el azul. Sí, no, pero llevan un porqué en sus colores. Es la densidad para cada vehículo. Ok. Entonces ese prácticamente sería el significado de cada color. Exactamente. No es porque este viene mejor, ¿no? O sea, no es... No, no es lo que requiere tu equipo. Ok. Vale. Pues con estas preguntas ya ahora sí terminamos. Ahora sí que te agradecemos muchísimo por brindarnos el tiempo y la información. Y que pues no cualquiera persona ahora sí que viene y nos brinda la información, ¿no? Bueno, en este caso con nosotros, a lo mejor no de la misma forma porque ahora unos compañeros que van entrando, hay otros que tenemos un poquito más de experiencia, pero todos te brindamos ese servicio. Ok. Si tenemos dudas o algo, le preguntan a un personal con mayor experiencia para darte el servicio. Ok. Bueno, pues ahorita que mencionaste eso del aceite, igual me pareció una buena idea. No sé si algún día podremos hacer otro video acerca del aceite, ¿no? Justamente lo que me dices, ¿no? Que pues, ay, mi carro se calienta más rápido o le suenan los buzos, le meto un aceite más grueso y no pasa nada. Pero ahí no sé si nos puedes dar una breve explicación del aceite. Aquí, por ejemplo, en aceite, ¿no? Muchos tienen esa idea o tenemos esa idea. ¿Por qué? Porque es lo que venimos oyendo, ¿no? Ponle un aceite más grueso. Ok. O ponle un 20-50 porque es más grueso y tu máquina se escucha, ¿no? Los buzos. Entonces, cuando no hemos visto o no leemos lo que viene siendo un aceite, los aceites no van por grosores, van por temperaturas. Ok. No hay ni aceite grueso ni delgado. La nomenclatura de un aceite te viene marcando un 5W-30, pero no quiere decir que sea delgado o grueso, quiere decir que trabaja en 5 grados en frío, la W quiere decir winters. Winters, sí. Sí, 5 grados en frío sobre 30 aditivos calientes. Entonces, el precalentamiento del aceite no son grosores. Ok, sí, que eso es una confusión también entre las personas, ¿no? Así es. Pues, entre más elevado sea el número, más grueso va a ser el aceite. Solamente la temperatura de calentamiento del aceite. Ok, entonces, pues, prácticamente con esto concluimos el video. Te agradecemos muchísimo nuestro amigo Algar por brindarnos la información. Y si algún día tenemos la posibilidad igual de volver a grabar con eso acerca del aceite o otro tipo de, incluso los aditivos de motor, pues, esperemos y nos den la oportunidad de grabar. Bueno, entonces, pues, muchísimas gracias. Aquí nuestro amigo Algar. Igual ahorita vamos a ir a ver a tu compañero Iván, ¿no? Sí, nuestro gerente. Que él fue el que nos dio la oportunidad de entrar. Y, pues, la verdad es que desde que llegamos, todos se portaron amables, ¿eh? Llegamos como un cliente normal. Y, este, porque imagínate, llegar acá con todo así, pues. Sí, no. Bueno, primero llegamos, preguntamos y si se puede adelante, si no, pues, ni modo, ¿no? No, pues, estamos, amigo. Ok. Ahí esperamos que haya sido de su agrado el estadio. Ahí te suscribes. Sí, no, sí. Nada, nos pasas y ya nos suscribimos. Sí, vale. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Y, pues, salen bastante satisfechos porque damos el servicio extraño, ¿no? No nos llevamos en el de... Ah, sí, que todavía no. Y es que esa es la ventaja, a diferencia de una refaccionaria, ¿no? Porque en una refaccionaria vas, oye, véndeme esto, tengo este problema, ¿quieres la pieza, sí o no? Me ha pasado muchas veces. Sí, no, no sé. Y yo en ocasiones, en ocasiones... Esos otros aditivos están hechos a base de etanol, ¿no? Este, ¿no? La verdad, no reseca borrines. Exacto, sí, porque se cuartean y ya después hay fuga, derrames. Es un mundo totalmente amplio. Sí, sí, sí. Pues, digo, me gustaría que te reconozcan, porque si tienes oportunidad, conozcas. Es marcas, o sea, hay de todo, ¿no? Para preguntar. Y pues, como ya lo escucharon, amigos, el día de hoy venimos aquí a una tienda de AutoZone con nuestros amigos Asgard e Ivan, que ellos nos dieron toda la información, nos brindaron mucho apoyo. Y como ustedes ya los vieron, nos asesoraron y nos respondieron unas preguntas, que la verdad es que esa información vale oro. Ya vieron que no es bueno echarle agua en vez de anticongelante porque dañamos muchos componentes. También ya vieron cuál es el significado de cada color y lo mejor de todo, las marcas. No importa las marcas, amigos. Lo que importa es lo que diga el fabricante. Si el fabricante te especifica uno, ese es el que tú debes de echarle. No debes de echarle uno que sea mejor. No, amigos. Así como nos lo dijo nuestro amigo Asgard, debemos de aplicarle el que nos indique fabricante. Esperamos que en verdad este video les haya gustado, haya sido informativo, educativo y entretenido para ustedes. Si tienen alguna duda, por favor háganoslo saber en los comentarios. Y así como lo dijimos con nuestro amigo Asgard, si quieren que hagamos un video acerca sobre el aceite, también háganoslo saber aquí en los comentarios y nosotros vamos a irnos a visitar nuevamente. Y antes de irnos, me gustaría darle gracias a nuestro amigo Iván y a nuestro amigo Asgard, que nos ayudaron y nos brindaron toda la información. Un saludo si es que nos están viendo. De verdad, amigos, ahora sí ya terminamos con este video. Si el video te ha gustado, no olvides regalarnos tu grandioso like. De esta manera voy a saber que el video te ha gustado. También no olvides suscribirte para ser más en la familia de Primera Marcha. Y para finalizar, ya saben, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando nosotros vayamos a subir un video nuevo. Sin más que decir, hasta aquí terminamos y yo me despido. Esto fue todo por Primera Marcha y nos vemos en un próximo video. Cuídense y que se la pasen excelente. Hasta luego.